La impresión 3D está transformando la manera en que se fabrican las cosas. Basta la creación del diseño desde una computadora para que una máquina lo haga realidad. Se trata de fábricas pequeñas y portátiles que tienen la capacidad de crear partiendo de la nave. Esto utilizando plásticos térmicos o polvos metálicos, ambos altamente resistentes, flexibles y en algunos casos reciclables. El área de la medicina y arquitectura han sido las más impactadas. Estas impresoras han logrado crear prótesis corporales e incluso sustitutos de cartílagos y piel humana utilizando el plasma y células del necesitado. También se han utilizado para crear piezas industriales y prototipos de construcción de vivienda. Además, se han hecho varios experimentos que han permitido realizar autos y aviones no tipulados en 3D. Hasta lo que va del 2018, se han vendido más de 800 mil impresoras 3D en el mundo. Según las tecnologías Gartner, una de las empresas más importantes en tecnologías de información, para 2019 al menos un 10% de la población en países desarrollados tendrá una impresora 3D en su hogar. Increíble, ¿no? En Guatemala ya se está utilizando esta tecnología. La mayoría de estas impresoras son utilizadas en espacios de coworking, donde se ayuda a los emprendedores a materializar sus ideas, por muy ambiguas que sean, sin explotar sus costos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!